Muy buenas noches, bienvenidos a la casa de los peposos. Una semana de trampas, de chanchullos, traiciones y de puñaladas. ¿Puñaladas? Hipocresía. Hipocresía. Ya, ya, ya. Van a seguir. Mira, yo no soy hipócrita y se lo digo de frente. Tú y la jefa me tienen harta. Vamos a hablar de la casa. Bueno, se formó la bomba. Bomba. Boom, boom, cataplum. Ven y apágame la luz. Corre, corre la casa. Pasó lo impensable. Impensable. Está indignado. Indignado. El sal está nominado a Chosmel. Lo cortan y no bota sangre. Oh, Dios, se me paran los pelos. Wow. El sal para afuera. Imagínate qué se formó. El salte para allá. El salsa. El saludo. El salpica. El salsero. El sargazo. Ya, ya, ya. El sácame de aquí. Yo me alegro que esté nominado. No hace nada ahí. Él es como un cojín. Y a mí, sin cojines me tiene. Lo digo. Él es la momia de adorno. Toma para que goce. Se lo fregaron por comer. Bueno, mejor veamos lo que pasó. Mis extraterrestres me ayudaron a armar un plan maestro y todo funcionó a la perfección. Dios mío. Esa patita era con sus extraterrestres. Ella es como con un extraterrestre de ese planeta de las arpías. Sí, es verdad. Está loca. Inventando todas esas cosas que dice ella. Que si aquí son una bola de hipócritas dos. Está el hipócrita uno, el hipócrita dos. Y el gordito este. Ese viene y me dice que está bien. Ese es hipócritón porque es gordito. Pero está bien, Chomel. Tú te tienes que olvidarte de quién te está nominando. Tienes que tranquilizarte porque tú sabes lo que pasa. Que esto es como que vamos a comer rico ahora. Tú vas a ver que vas a comer. Este pancita se va a llenar. Tú tienes que ver cómo me suena en esta tripa. Oh my God, I'm so sorry. Es que esto es bien bueno. Ya tú vas a ver porque a mí me encanta que me nominen. I mean, tú sabes que vamos a cenar tan rico, vamos a comer rico. Y tú te tienes que enjoy esto, Chosme, porque tú recuerdas a mí, ¿verdad? I mean, yo estaba aquí ya nominada cuatro veces en esta casa. Entonces, la primera vez es como que so horrible. A mí la segunda vez. Entonces, la tercera vez está bien mala. Pero la cuarta vez, es como yo, como que estoy aquí en este cuatro. Y ahí es que tú dices, no, pero ¿por qué de mí? Pues mira, yo te voy a decir algo. David, la pata y eso está por ahí diciendo que ya nos viene a comer por aquí, que nos viene a comer con nosotros. Pues mira, que si no quiere comer con nosotros, que se coma este. Que se coma este sillón que tengo aquí. Que se lo coma porque ella se pasa todo el tiempo inventando cosas y viendo y que señales y cosas de esas, nena, que de señales. Yo quiero darle una señal para que se vaya para acá cerca. No, no, no. Don't say that. Don't say that, Chosme. Y Raúl, Raúl el gordito, ese es un espía. Ese es un espía. Tú ves que siempre él me está espiando. Sí, él es como el globo chino que está por ahí espiando. Chino. ¿Ah? Chino. Te doy. Bueno, yo como que no lo soporto. Sí, él es... Esto acá entonces es un traidor chupamedia. Oigan, señorito, aquí tiene su café. Téngate mucho cuidado que está caliente. Tú eres tan amable. Claro que sí. Para usted estoy para servirle, señor. ¿Cómo no? Para lo que usted diga. ¿Cómo no? Muchas gracias. A sus órdenes, señorito. No lo soporto. Viste, él trajo esto porque él nos está espiando todo el tiempo. Si no fuera porque me plancha la ropa, porque me mueve la mecedora. Está flequita. Si no, yo lo dejaba de hablar, déjame decirte. Además, tengo miedo que corten la comida y él le dé hambre y me coma a mí. Oh, my God. Pero está bien, Chosme. Tú tienes que estar tranquilo. Obviate de quiénes te están nominando. A mí, ¿tú recuerdas de mí? Que yo soy máquina, you know, Miss Universe. I mean. Ven acá, ¿qué tú hacías en el concurso? ¿Tú maquillabas era? Tú maquillabas. Yo te voy a decir algo. Si yo regreso aquí, yo me quedo hasta el final. Yo me voy a quedar hasta el final. Y a Pati le voy a decir, Pati. Pero. Pero. Bueno. Eso es lo que está pasando. Lo que él no dice es que eres el rey de los hipócritas. Chosme, tú eres dos caras. Toma de tu propia medicina. Te están dando macetaminofén 500. Yo estoy feliz, Sardina. Jefa, yo estoy feliz. Laura está como una fiera. Es. Él está seguro que fue Pati con su tercer ojo. Tercer ojo. Le echó la ilumipati. Le echó la mala vibra. Mala vibra. Ay, ya, por favor. Esa es otra que me tiene cansada con sus señales. Ese tercer ojo de ella está lleno de la gaña. El tercer ojo tiene conjuntivitis. Parece que tiene un orzuelo. Si ella dice que predice el futuro, si se cree tan vidente, por favor, que se compre un boleto de la lotería. A ver si se pega, lárgate. Si yo me saco el gordo, te garantizo que se pegan. Claro que sí. Pero Chosmel no se quedó ahí. Y se las canta a Pati. Dice que él es el que va a llegar a la final. Así que vamos a ver qué confesó el Sardina. Así como a esta, que se le va a caer a esa peluca que carga hasta acá arriba. Esa peluca parece, ella parece que tiene un gato acostado en la cabeza. Horrorosa. Que sepa que ella no va a ganar porque yo me quedo aquí hasta el final. Yo me echo el bobo, por supuesto, porque si saco las uñas, me comen vivo. Mira mis uñas, garra. Eso lo digo hoy porque... Porque aquí no hay nadie, por eso lo digo. Porque siempre hay como espías. ¿Oye? ¿Qué onda, Chosmel? Mira, me comió un alien. ¿Ah, sí? Pues mira a ver si hace bien la digestión por la Vía Láctea. Chosmel, escucha que te tengo un saludo desde la Vía Andrómeda que te envían los reptilianos. Saluda ya. Saluda que nos están viendo. Saluda, güey. Me encanta que ellos siempre me están hablando. Cállate, cállate, porque me vuelven loca, de verdad. Te está mal, mal. Te queda bien el pelo así, muy bonito. Horroroso. Toda peluca que tiene. Que ella dice pelo, pero ella se fue. Qué susto. Bueno, yo mejor me voy a ir a beber mi cafecito. Jefa. Dime, Chosmel. Está ahí, jefa. Siempre estoy, es mi casa. Jefa, quiero queso de papa y galletitas. Para mojarlas en el café. Me gustaría un bollito de pan. A mí me gusta tener el bollito mojadito en el café. Definitivamente, Chosmel está que corta, sas. Corta, sas. Tiene la lengua afilada. Afilada. Es un chismín es lo que es. Que acepte que está nominado. Chosmel, te veo aquí cara a cara, frente a frente. Arruga contra arruga. ¡A tángana! Mira, pellizca zíper, ¿quieres que te haga una dormilona? No, Laura, vamos a relajarnos un poco. Y es que en la casa, luego de esta semana, que está bien explosiva. Explosiva. Intensa. Intensa. Los famosos se distraen luego del que Maquinón y el Sarchosmel se salvaron de su nominación. Con clases de canto y Maquinón, quiere cantar pura ranchera y Patti le enseña. ¡Veamos! A ver, chiquilla. Para cantar mexicano, debes practicar el flautín del pastor. ¡Oh, Dios mío! ¡I love it! Pero es que lo que pasa, tú sabes que yo no me sé esa letra, a mí esa canción no me la sé. Como que, ¿cómo tengo que practicar ese gallo? ¿Cómo te...? ¿A qué se refiere, güey? ¡Oh, la canción! ¡El bastón del flautín! ¡Es papelio! Sí, 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 pero espera, es que tú sabes que esa parte como que difícil, tú me entiendes, como que no sé cómo practicarlo, a mí necesito una... Tiene que poner, a ver, el diafragma con la laringe y el esófago estirado. Ok. Entonces va de esta manera. Ok. And the flautín, and the pastor... No, parece que ese pastor está ahuyentando las vacas, porque la verdad es que... Ya, ok, ya sé, es la como que... El falutín... El falutín... Del pastor... Del pastor... Sí, pero es que tú... Me está quedando bien... ¿Verdad? Oye, ¿tú recuerdas de mí? Sí, nena, la verdad es que tú, pues yo creía que tú eras la llorona. Una casa esa de misterio, de miedo, que está andando por ahí, la verdad es que sí. Esto es insoportable. Yo voy a ir a buscar un cafecito. Dios mío, no me vuelvan a salvar. ¡Gela! ¡Gela, pastor, pastor, pastor! ¡Pastón! ¡Ay, la verdad! ¡Uy! ¡Uy, pero! No, 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 qué tortura, qué tortura, qué tortura, y espero que me paguen el doble por aguantar esto. ¿Cómo que estás hablando? ¡Graciado! Ya recuperé la audición. Por favor, ¿por qué aguantar eso? Métame a mí, que yo tengo un buen canto, ¿quieren ver? No, no, por favor, que la gente está comiendo mientras ve este programa. Verte tu canto sería como ver a Luisito Vigoró, es Nú, claro que no. Es más, hasta aquí llegó la casa de Nú. ¡Me pongo! ¡Avenida, venida, venida! Hoy hay, hoy hay examen aquí, y déjame ver si la capitana dejó una copia del examen pa' copiarnos. Bueno, no dejo na', no dejo na'. ¡Ay! ¡No me asuste quién eres tú! ¡Yo soy...! ¡No me grites! Yo sé quién tú eres, tú eres el nuevo recluta, no me interesa, no estoy pa' ti hoy, no te voy a atender. Como decían los tainos, to' to' my hand. ¿Qué eso quiere decir? Eres un estúpido, vete pa'l yunque. Sirve pa' algo, chequéame pa' allá. Mira, pa' ver si viene la estúpida de la capitana, la idiota esa. Mira pa' allá. ¡Qué cochina, eh! Mira, mira lo que tiene. Bello. Buena, buena noticia. ¡Ay! ¡No me hagas eso! Permiso, pa' ahí, muévete. ¡No me asustes, Octavio! Buena, buena noticia, llegué yo, papá. ¡Me asustaste, Octavio! No, no, un momentito, yo no, yo no, yo no asusto a nadie. Al contrario, a mí cuando la gente me ve, lo que hace es chupar caña. Hace, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, papito! ¡Ay, qué rico tú estás! No, me asustaste. Ah, no. Mira. ¡Hoy, hay examen, hoy hay examen! Estaba buscando a ver si la capitana tenía una copia aquí, pero no tiene nada del examen. Tranquilo, tranquilo, yo tengo mis truquitos por aquí. Ajá. Este, mira, tengo el, era la droguita, bajo el shaker. Ella siempre me deja entrar con mis shaker y ya, y ahí tengo la droguita en el shaker. ¿Qué quieres yo también en el shaker? No, 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 tranquilo, búscate, búscate tú tu técnica, que yo tengo la mía. Y además, mira, mira, en el bíceps, papá. Mira que, ¿viste? En el bíceps. Yo creía que era el eczema. No, 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 lo que pasa es que como yo tengo el bíceps grande, ahí cabe Wikipedia completo, ¿entiendes? Lo tengo ahí. Mira, ¿y este qué? Este es un recluta nuevo. ¡Amenázalo! No, no, lo mío no es amenazarlo, lo mío es amor. Ah, pues dale un beso de lengua. No, no te explico. Menor. ¿Cómo está Menor? Mi nombre es Octavio, la octava maravilla. ¿Qué es esto? Aquí tú tienes que bregar con el corillo, papá. Si eres nuevo aquí. De nuevo. Tienes que bregar, ¿ok? Tienes que bregar aquí. Tú, si quieres, el día que quieras firmar y no ir a trabajar, yo te cubro. Ponchar, yo poncho por ti. O sea, que puedes cogerte eso también. Es decir, lo que todo, si te encuentras algo, lo metes en tu locker en dos semanas, ¿ah? A la gente se lo olvida. Lo dejas ahí y es tuyo. ¿Ok? Estos truquitos que te pueden ayudar, pero tienes que bregar con el grupo. ¿Ok? Callado todo el tiempo. ¿Está bien? Y si te portas bien, vas al gimnasio conmigo. ¿Está bien? Gracias. ¿Cómo lo haces? Gracias, equipo. ¡Quieta! Llegué tarde, Junior. Llegué tarde. Rosita, no me hagas eso. Me asustaste. ¿Qué pasó? Hoy hay examen. Ay, lo sé, lo sé, lo sé. Mira, vine corriendo para poder meter mi droguita en mi maquillaje. Mira esto. Qué ingenioso. ¿Y esta? Abro el espejo. ¿Qué pilla? Y ahí está. Ahí está mi droguita. ¿Y no tienes otro espejito mágico para mí? No, no, Junior. No me dio tiempo de hacer otro. Lo siento mucho. De verdad. ¡Nieta! ¿Y este quién es? Junior Ajo. ¿Me escuchó? Tranquila. Eso es un recluta nuevo, pero me tiene tejol. Él sabe que conmigo sí que no, que yo le erusto en la cara y le despeino la ceja. Mira, tú. No te atrevas a abrirle esa boca. ¿Oíste? Bron. Salta del medio. Tranquila, no he visto nada. Tranquila. Tranquila tú. Tranquila tú. A mí, a mí una vez me dijeron ese, no he visto nada. No he visto, hasta que vieron. Y cuando vieron, se quedaron con la boca abierta. Oye, es que me vieron y se asombraron. ¿Verdad que yo estoy tan rico que parezco de embuste, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ay, Carmen! ¡No me pate a ver eso! ¡Me van a matar! ¡Ay, bueno, chico! ¿Cómo te dejas? ¿Para qué? Salta del medio. Salta del medio, papá. Tú no me creas que estoy pasando, brother. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Mira la cara, si estamos apeteados. Ven acá. No te atrevas a abrir la boca, porque abrir la boca sería un error. Muy bien. Y si tú quieres conservar tus dientes, de verdad, ni hables, porque estoy loca por partida de alguien. Mira, con calmín. Sí que no. Calmín, aprovecha ahora. Colpéalo, azótalo, amenázalo, amenázalo. Bueno, no te me pegue, Renacuago, de verdad. No te me pegue, te lo advierto. A mí no me gusta que se me pegue nadie, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, hasta con pega gorila. Calín, 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 hay examen hoy. Salte. Torre. Torre, Torre. ¿Hay examen? Ah, madre. Yo, los, 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 los ACC, yo, yo ciera, yo Navarra, throw, 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 throw. y yo era como el jamón del sándwich. ¿Quieres ver mi jamón serrano? Chapayá, si tú no quieres ver una Pitbull sin inscribir, a mí aquí no me perrea nadie. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú hasta abajo. Llduino a louder, un último barrio. Revolte al fairness a mi droguita. ¡No! ¡Acagua! Mi droguita. ¿Y dónde lo tiene? Se la pusa a mamá. ¡A mamá! a mamá Это ты, 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 ты! Lo vas a mi. Pапa, detереть're you. Jesus! Yo cagueo con los pies contigo. Puto, 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 puto. Me, 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 me. La! Que buena idea. ¡Se la pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup ¿La mamá de quién? Bueno, no, hay examen. Y por eso tú me levantas a mí. ¿Tú estudiaste? No. ¿No? ¿Y te vas a copiar? No sé si pueda. ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque estoy sentado encima de mi droguita y yo no me voy a parar. Lo que tienes que hacer es levantar media nalga. Estoy callado, que sé que está ahí el choto. No le hagas caso, eso es un recluto nada más. No va a decir nada. Además me tiene miedo, mira. ¿Viste cómo brincó? Pues mira, mira. Me tiene terror. Pues mira, si dice algo me avisa. Pues yo me desierto encima y lo dejo aplastado. Ay, qué agresivo. Me voy a hacer... Me voy a hacer... Los días se me hacen tan largos contigo. Para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Señor, las navidades ya pasaron. Ahí miren, este está más perdido que Ricky Rose y yo cuando estaba en Fortaleza. Sí, ya pasaron. Estamos en marzo. Allá vamos para los huracanes. Diablo, mano. Santa no me trajo nada. No. ¿Y los reyes me trajeron algo? No, porque tú no le pusiste hierba. Bueno, ellos tampoco me ponen a mí. ¿Qué es eso? Olvídate de eso, pollito. Hay examen. Ah, diablo, no me digas eso. ¿Cómo que hay examen? Y de quién me voy a copiar. Mano, diablo, de verdad, ¿puedes orinar por mí? No es de orina ni de sangre. Es un examen de papel de la compañía de aquí. Ah, eso. Pues está bien, pues, Tacho. Voy a ver de quién me copio. Vete allá, pregúntale. Va a ser más rato a ver quién me copio aquí. No, no, no. De mí no te pegues, que a mí no me gusta la gente encima de mí. Salte. Niñeta, para acá ni mire. Echa para allá, que parece que tú tienes perfume marca Soga Chanel, chancho. Qué peste, qué peste, qué soga que más. Echa para allá, a mí no me gusta la gente encima de mí, de verdad. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú a caballitos. A mí. A mí, a mí, a mí me preguntaron, a mí, a ver si me querían copiar yo. Alguien, una copia mía. O sea, dos Octavios en este mundo, imposible. ¿Ustedes se imaginan? No. ¿Quieres ver mi clon? Pollito, te echabaste, te vas a colgar. Lo siento, porque no tienes una droguita hecha, ¿verdad que no? Ah, tengo. Sí. Ah, no, pero de esas que tú fuman, no. Ah, pues no. Ah, pues mira, mucha suerte. Ah, pero pues me echaba, vea. ¿Y este quién es? Este, este es un recluta nuevo, pero no te preocupes que me tiene tejol. No va a decir nada. Mira, chiquillo loco. Óyelo. Lo que tú escuchaste aquí tienes que hacer buchi y tiempo, ¿entiendes? ¿Oíste? Te calla en la boca y aquí no dice nada. ¿Oíste? Hablando claro, no digan nada, ¿oíste? No te pongas como el insecto de Junior, ¿oíste? Yo no soy ningún insecto. Tacho, tú ahora... Si fuera insecto, sería una abejita laboriosa. Que daba miel dulce. No te puedo picar con el aguijón, porque cuando doy lo de atrás, me muero. No te puedo picar con el aguijón. ¡Abran vaso, recluta! ¡Junior! ¡Axtel! ¡Puise! ¡No te va a callar nunca! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay un examen hoy! ¡Axtel! ¡Claro que sé que hay un examen hoy, Junior! Así me gusta. Yo me he preparado por más de cuatro horas cada día para este examen. He practicado para rajar esa curva. He estado practicando, he estado poniendo las contestaciones de las preguntas en unos papeles donde yo hago tiros al blanco a 100 metros, 200 metros, 500 metros. Me hacían una pregunta y yo le tenía que disparar a las respuestas. O sea, ¡Bum! ¡Chacaplán y palollo! ¡Bum! ¡A la escogen! ¡Bum! ¡A la opción en múltiple! ¡Bum! ¡Un tiro si es cierto! ¡Y ¡Bum! ¡Bum! ¡Dos tiro si es falso! Estoy preparado. ¿Y este quién es? Este es un... Un espía. No, no. ¿Es algún tipo de persona? ¡Véjame tu pasaporte! ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Y esto? ¿Y esto qué tal aquí? ¿Qué es esto que tú tienes aquí, papá? ¿Qué es esto que tú tienes aquí? ¡Dímelo! 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 ¡Presentía que tenía un armer! ¡Polora él aquí... ¡¿Qué le haces? ¡Le estoy imponiendo la obediencia! ¡Este debe ser un espía o algo! Es más, ¿quieres que le rompa el brazo? ¡No, no! ¿Quieres que yo le rompa el brazo a alguien? ¡Dímelo! ¡Señores! ¡Él es el coronel de seguridad de esta agencia! ¡Quieta! Conozcan al coronel Santiago. ¡Aquén! Permiso para ir a mi silla. Sí. Vaya a su silla. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Gracias, capitana. No, no, de nada. Gracias. Una pregunta. ¿Por qué él está con ropa de civil? Junior. El coronel Santiago tuvo un percance con su uniforme y se lo están lavando. Es todo. El del coronel, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. El coronel, sí, de esta agencia. Yo soy un bromoso, hago bromas. ¿Verdad? Sí. Todos de pie, parece mentira. Respeto para el coronel, no respetan su presencia. No, no, no. Para que lo sepa, coronel, todos tienen droguitas para el examen de hoy. No, 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 eso es mentira. Para nada, para nada. No entiendo. Vamos entonces a comenzar con el examen. No. Tranquila. No hace falta. Ya nos conocimos. ¿Verdad? ¡No, no, no, no! Sí, sí, sí. Estoy tranquilo. Sí, 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 sí. No está aquí. Antes... ¡Redada sorpresa! Adelante. ¡La batida! Es que yo tomo batida cada dos horas. Si le doy la batida, entonces no... ¡La batida! ¡El bíceps! ¡Ah! ¡Vamos al gym! ¡Ah! ¡No borró, no borró! ¡Ahora sí! ¡La mano! ¡La mano! Mucho gusto, barón. ¡Por detrás! ¡Por detrás de la mano! ¡Por detrás de la mano! ¡La otra! La otra, la... La compra, la lista de la compra que la nena... ¿No? ¿No? ¡Eres pelado! ¡Quieta! ¡Mi maquillaje! ¡No! ¡No! ¡De pelota! ¡Ya coroné! Me la regaló, me la regaló, me la regaló, me la regaló, me la regaló. ¡Esa no! ¡Esa no es con el mío! ¿Ya coroné? Yo no la tengo, la voy a comprar. Ahora sí, también. ¡Guarden todo! Vamos a comenzar con el examen, pero antes, el himno. Si tú buscas que te cuides de verdad, sabe mucha gente mala por ahí. ¡Adelante Guadalupe, Pika con Security! ¡Pika, Pika, Guadalupe, Security! ¡Y llega nuestro estudio, el micrófono! ¡Qué bueno! El atleta Elvis Crespo, porque estás corriendo, Maro. Sí, Maro. Te he visto en un par de maratones que has hecho por ahí. Me reencontré con una pasión de la adolescencia, que es correr carreras de distancia. Ya he corrido dos maratones de 26.2 millas. Correr 26 millas, eso es serio. No, duro, duro. Pero nada, me encanta. Me fascina el hecho de poder correr, estar conmigo mismo en la carrera. Es una pasión que... O sea, que lo vas a seguir. Sí, quiero correr los seis majors. ¿Seis maratones grandes? Seis maratones, sí, antes de los 55. Esa es la meta que tengo, tengo los 51. Y estoy bien entusiasmado con eso. Además, pues me mantengo bien también físicamente. Exacto. ¿Le gusta? Póntelo conmigo para correr un maratón. No, no, yo, bueno, yo lo camino, yo prefiero caminar. Yo prefiero caminar, tío, tú sabes cómo es. Pero qué bueno, y verte bien. Te han vacilado con el lucro. No, da un palo, impresionante. Que sí, Wanda Vázquez, que sí. Titiaíza, ¿no? Titiaíza. No, pero está bien, es amiga de nosotros. No, fui a Plaza y me dijeron, mira quién está ahí, John Mico. Yo, no, no, yo soy John Mico. No, impresionante. Esto fue cuando el juego, ¿no? Tú me gustas y me perdonas, pero el pelo mío es mejor que el de Wanda. Pero, pero, no, a ti nunca está molestado eso, al contrario, ¿verdad? Oye, tú sabes que cuando yo decido pintarme el pelo fue para unirme a, ¿verdad? Claro, al Team Rubio. Yo, de momento, me llama la publicista, Magna, el otro día, me dice, diste un palo, estás viral en todos lados, no te quites el rubio por el momento. Y yo dije, pues déjame ver, porque tengo un concierto el 14 de abril, así que déjame ver si dura hasta allá, si no, pues le tendré una sorpresa en el concierto que tengo el viernes 14 de abril. ¿Que vuelves con el pelo a lo que era o no se sabe? Mita, mita y mita. Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que pasa. ¿Qué ustedes creen? ¿Me quedo con el rubio? ¡Sí! ¡Ya, bien! Son unos hipócritas, porque son los primeros que están diciendo. Sí. Están diciendo, ¡sí! ¡Sí! ¡Qué embustero! Y se van y dicen, chacho, hermano, quedó horrible. Bueno, el 14 va a estar en el Coca-Cola Music Hall, celebrando tu trayectoria también y toda tu música. Mira, los 10 años lo celebré, los 10 años de suavemente lo celebré en Las Vegas, los 20 años lo celebré en Chile, y el 25 decidimos celebrarlo en Puerto Rico, que fue el país que me dio mi primer aplauso, los que me permitieron ser quien soy. Y vamos a hacer algo especial el viernes 14 de abril, porque el 14 de abril del 1998 fue que lancé el álbum. ¡Oh, exacto! Pesualmente. Y el 14 de abril del 2023, exactamente ese día, cumplo los 25 años, y lo vamos a celebrar en grande, si Dios permite, el viernes 14 en el Coca-Cola Music Hall. Music Hall. Y ya los boletos están a la venta en tiqueteras. Tiqueteras.com, para que consiga su boleto a tiempo, ahí se podrá bailar y todo eso. Va a ser un party sabroso, un party especial, así que los espero a todos por allá. Y más adelante va a estar con nosotros aquí, así que seguimos disfrutando, Elvis, aquí, el ritmo y sus amigos. Chupis, Chupis, en sus suposiciones, por favor, suposiciones, vamos a ver esto. Quiero ver cómo se ven en sus personajes, ¿está bien? Ok, ok. Carlos, un poquito más, la mano más arriba, más arriba, más abajo, un poquito, así. Ahora como si estuvieses echándote para el frente. Sí, sí, más, más, más poder con el flábel. Con el su pecho, con el su pecho. Su pecho, su pecho. Así mismito, muy bien. Y ahora tú, linda, tras que no viniste con el vestuario, está bien, está bien. Pero, pero, es que... Está bien, linda, aquí. Esto no es un ensayo. Es un ensayo, está bien. Ya, me puse la corona suficiente. Ok, me encanta, me encanta tú. Ahora... Además de que yo soy femenina, sí, yo me veo bien. Pues, qué bueno que te sientas bien. Ok, ahora estás mirando a tu amado. Él es tu amado. Ay, mi amado. Sorprendida. Míralo, es viril, muy bien, muy bien. Oh, viril. Ay, muy bien, muy bien. Ok, y ahora tú, Mauricio, tienes que sentirte... Tú eres capuleto, ¿verdad? Así que mueve ese esqueleto, muévelo así. Muy bien. Ok, pero eso es... ¿Es rumbera? No, no, es una rumbera, pero tú tienes el poder del área. Tú tienes muchos poderes. Eres tu personaje, eres tu líder. Ok, ok. ¿Está bien? Lari. ¿Puedo usar esto de espada? Puede usarlo. De espada, claro. O de lanza, o de lanza. Puede ser una lanza también, lo que tú quieras. ¿Está bien? Estoy listo, estoy listo. ¿Estás listo? Acuérdate que... Estoy listo, estoy listo. Muy bien. Ay, me canso. Señor director, se me está... Se me está... Se me está llenando la sangre en el brazo. Señor director, ¿puedo tener el mocho en la mano? Puedes tener el mocho en la mano y acuérdate, tú eres el otro lado. Así que muy bien. Montesco, Montesco. Montesco, exacto. Así estoy bien, así estoy bien. Un mocho, una espada. Más macho, más viril, así. Ay, me encantan los personajes, se ven brutal. ¿Y tú, Betty? Dios mío. Espera hasta lo último, que ahí es que tú sales. Está bien. Pero, ¿esto está bien? Claro que sí, claro que sí. Esa es una gálgola. Ok, muchachos. Estos son sus personajes. Ya les di los personajes. Ahora lo que vamos a hacer es montar esta obra para mi chupitaller de teatro. Chupiarte. ¿Ok? ¡Qué lindo! Está brutal y lo necesito a todos ustedes porque esto se va a hacer hoy. Después de eso, así que es un ensayo y después vamos para allá. Necesito que se aprendan estas líneas. ¿Cómo son? Chupi, ¿cómo se las escriben? Yo me las sé, yo me las sé. ¿Cómo se las escriben? No tengo que mirar, no tengo que mirar. Chupi, entonces lo que necesito es eso porque lo que vamos a estar haciendo... ¡Uy, estoy nerviosa! Lo que vamos a estar haciendo es de las mejores obras escritas. Es un clásico. Vamos a estar haciendo Romeo. Y who... Who... Who's that girl? Julieta, Julieta. ¡Ay, va a estar brutal! Va a estar brutal. Necesito su ayuda. ¿Quién soy yo? Xupi, tú eres el personaje Xup principal, tú eres Romeo Yo no quiero ser Romeo Pero No empecemos con eso, ahora tú tienes que ser Romeo Además eres el personaje Xup principal Siéntete bien ¡A Romeo lo matan! Xupi, lo matan Pero es una historia, no va a ser real Es una historia de amor Súper bonita Pues está bien, no tienes que hacerle Romeo No tienes que hacerle Romeo Xupi, tú vas a ser Romeo entonces Ok, yo hago lo que sea, ¿quién va a ser Julieta? Ah, linda ¡Ay, no! ¿Cómo que? ¡Ay, no! El que pasa es que no me gustan los papeles protagonistas O sea, yo prefiero, tú sabes, ser más low-key Sí, 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 ajá, me imagino Sí, atrás vas a decir algo Está bien, está bien, entonces Pues si tú no vas a ser Romeo, Mauricio Tú vas a ser mi Romeo para la obra ¿Cómo ha cambiado este cuento? Porque se supone que Romeo Se enamore de Julieta No de Goxileta ¡Mira! ¡Mira! Van a seguir Van a seguir Sigan, sigan luciéndose Estoy aquí, oye Los estoy escuchando Está bien, Mauricio Necesito que seas Romeo Ahora, ahora quiero Ahora yo quiero ser Romeo Pues está bien, Carlos Continuamos como originalmente habíamos dicho Carlos es Romeo ¿Estamos todos listos? Carlos, eres Romeo Yo quiero ser el papá de Romeo Pues Larry, tú eres Romeo Bueno, mira, Luiso No tengo ningún problema con ser Romeo Pero podemos darle un twist a la historia Y que Romeo, en vez de Julieta Le quiere dar para abajo a la abuela de Julieta Que se llame Ramoneta ¿Qué es eso? Larry, por favor No puede mostrarlo sin vueltos desde el principio Se llama Julieta Y nuestra Julieta va a ser linda Exacto Lo que pasa es que esta historia me recuerda una moraleja Tú sabes que Romeo quería ver a Julieta Y cada vez que entraba a la casa de Julieta La familia de Julieta lo sacaba Y Romeo entraba y la familia lo sacaba Y Romeo entraba y la familia lo sacaba ¿Qué hizo Romeo? Se asomó Se asomó un poquito más Se asomó un poquito más Vio que no estaba la familia y ahí entró Moraleja Primero asomaron y después Yo creo que mejor voy a ser Romeo Voy a ser Romeo Mira Carlos, vas a ser Romeo, punto y se acabó Pun, cayó la piedra Shoopies, por favor Estamos comenzando el ensayo hace tiempo ¿Qué es Romeo? ¡Eres Romeo! Eres Romeo, por favor Ya todos tienen sus libros en sus papeles Tengo el mío Wow, 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 wow ¿Cuándo me toca? Es acá, acá, acá Pregúntale acá Petty, yo te voy a decir una cosa No te toca todavía Estoy heavy No te toca No te toca todavía porque yo te dije que tu personaje Es la que da la poción La pocionera ¿Y sabes cuándo ella sale? ¡Era sale bien! ¡A la última, mamá! ¡Cato! ¡Aquí! ¡Sale casi al final! ¡Al final! ¡No, no, no! ¡Ok, ok, avistamos! ¡Es mi amiga! Ok, chupi Ya estamos listos Vamos a comenzar En la próxima página Vamos a estar comenzando la escena Ok, ok Tú vas a ser Romeo y ya Estamos listos con los personajes Vamos a comenzar la escena Ok Y empieza el narrador y dice Te encuentra Romeo y Julieta Declarando su amor ¡Acción! ¡Acción! ¡Acción, comadre! Te toca Espérate un momentito Espérate un momentito, chucompadre Cógelo suave Porque es que a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer O sea, a mí nadie me manda ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Tú sabes que mi ex siempre mandaba? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Como ella me decía, chacho Ella me decía Lari Y yo le caía Lari Y yo le caía Lari Y yo le caía, chacho La doñita sabe Ok, chupi Un momentito Comadre Si tú quieres ser actriz En una obra Tienes que escuchar las chupi Instrucciones Del director Para que salga bien Y saque todo tu potencial actoral Ok, ok Voy a tratar, señor director Ya bien Pues volvemos La narración Escena ¡Qué difícil, ¿eh? Escena ¿Qué es eso? Te encontraron en el bosque Romeo y Julieta Declarando Su amor Acción, dile acción Acción Ahora me toca Me toca Acción Oh, Romeo, Romeo No te veo ¿Dónde estás? Que no te veo Estoy aquí al lado tuyo Aquí al lado tuyo Pero no eres Carlos, Carlos, Carlos Carlos No me vio Su amor Tienes que hacerme ir a la línea Seguiré el libro Te dice el libreto Ella está actuando Ella está que no me ve Estoy al lado Estaba buscando por ahí Que mire para el lado Estoy aquí Lo que pasa es que así es la obra Y tu personaje no la está viendo Así Sigue tu parlamento Busque bien Sigue tu chuparlamento, por favor Que no me ves ¿Quién estoy? Carlos Carlos, solamente di tus líneas, por favor Por favor Por favor Ok Y comenzamos de nuevo Se encuentran Romeo y Julieta Declarando tu amor Ay, acción Oh, Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Pues cómprate unos espejuelos Como si yo fuera transparente Yo no me veo Soy Kaspel Es así Explícame Carlos, vamos a hacer esto Es la línea que ya dice En esta acotación de aquí Eres transparente, ¿ok? Ah, no En este Pero, pero Transparente Exactamente Pero estás ahí Pero estás ahí Así que solamente Sigue tus líneas ¿Está bien? Ok, ¿podemos hacer la escena de nuevo? ¿La podemos hacer? ¿La escena? Soy transparente Eres transparente Y comenzamos Espera, espera Estoy aquí Estoy aquí Se encuentran Romeo y Julieta Siento que me las concentran Declarando Tu amor Oh, Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Oh, Julieta 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 Vamos a comerlo Una tripleta Eso no es Eso dice esto Chupi, ¿dónde rayos? ¿Dónde rayos dice tripleta? ¿Dónde rayos en el libreto dice tripleta? Y no dice Y no dice Lo quiero hacer más masa Para que la gente entienda más masa Más criollo ¿Tienes? Con el permiso Con el permiso Pero Esto no es una obra criolla Pero es adaptación Esto es una adaptación Y va a ser Clásica Ok, está bien Así que Esto es Romeo y Julieta Tú puedes decir Tú puedes decir lo que está escrito Chupi Pero lo que está escrito ¿Pero qué rima con Julieta? ¿Ah? Tripleta Claro Ya, nene También puedes decirle Como esta Quien va a ser Julieta Puede decir Julieta, Julieta Otra vez con otra perreta Oye, ¿y por qué mejor no dice Julieta, Julieta Te rompe la careta? Mira cómo me desmayó Ok Pero también Carlos Sácalo para allá Pueden hacer una versión kinky Que diga Oh, Julieta, Julieta Agárramela No, mi hermano ¿Eso? No, perdón ¿Eso? Supervio Ustedes van a seguir Ustedes de verdad Van a seguir Bueno, puedes decir también Oh, Julieta, Julieta Chupala ¿Qué es eso? Ay, pues si Pues si estamos en esa ¿Dónde está eso? Ya si estamos en esa Mira, tengo Tengo una para ustedes Tengo una para ustedes Julieta, Julieta Ya se pueden callar Chupala Es Carlos Dime Me toca, me toca No te toca todavía Por favor No te toca No te toca No te toca Pues eres la amiga De Julieta No te toca Chupala ¿Será posible Que podamos hacer esto Una vez leyendo Nuestra línea Por favor Comenzamos Nuevamente Por favor Y dice Escena Escena Te encuentra Julieta Y Romeo Declarando tu amor Oh, Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Oh, Julieta, Julieta Tapesta la champorneta Mira ¿Dónde estás? Carlos Ya Ya No Así no Así no Eso ni siquiera está ahí No, Carlos, no es así Que estoy gritando Que no es así Mira, no le grites al nene ¿Ok? Hasta ahí llegamos Pues sabes qué Que se comporte el nene Que se comporte el nene Vamos a empezar de nuevo ¿Ok? Eso está difícil Encontramos a Romeo y Julieta Ramándose y declarándose su amor Acción Oh, Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Oh, Julieta, Julieta Acaba y aprieta ¿Dónde? Chupi, ¿dónde dice aquí? Acaba y aprieta Pero, pero, no ¿Dónde? Eso le da sabor a la obra ¡Ah! ¿Le da sabor? Le da sabor a la obra Ahora, Carlos Es un pote de sofrito Tú sabes que Miguel Le daba sabor A todo lo que cocinaba ¿De verdad? Sí Oye, ¿y nunca le preguntaste A qué sabían tus cuernos? ¡Ah! Completamente innecesario Fue de lugar ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que seas Carlos Y tengas a Linda Para toda la vida Mira, tú vas a seguir Tú vas a seguir ¡No! ¿O quieres que Julieta Te parta la guareta? ¡Ah! ¡No! ¡Me voy a derretir! ¡Otra vez! ¡No, no, ya! Que Mauricio No te puede estar derritiendo tanto O lo saco de la obra Aquí se derrite de nuevo Lo saco de la obra Una derretiama Oye, mira, Luis Yo no sé Pero para el catering Si estás buscando a alguien Que tenga sabor Tengo una doñita Que tiene unas manos brutal Haz un arroz con bistec Chacho Que te chupa los dedos Después del bistec Nos podemos meter Una colita de champán Y a los 15 minutos Mira ¡Guárdame eso ahí! ¡Me avisa! Terminaron Terminaron ¿Qué? No, no vas ahora Nena ¿Dónde está eso? Nena, no te toca a ti ¡Me toca ya! ¡Me toca! ¡No! No te toca ni ahora Ni ahorita, ¿sabes? Ok, chupit, terminaron Terminaron todo esto ¿Ok? Dale, dale No es ahora, Betty Tu personaje entra ¿Verdad que no? No dice eso No, por favor Deja de ser tan robo Ok, vamos a hacer esto Una vez más Por favor Voy a hacerlo a la italiana Como dicen Así que vamos a hacer A empezar la escena Y Escena Se encuentra en Romeo y Julieta Declarándose su amor en el bosque Continúen, por favor Acción ¡Oh! ¡Romeo! ¡Romeo! Es como una garza ¿Dónde estás? Que no te veo Mamá, pero qué histriónica Chupit, ¿qué te sucede? ¿Qué es eso? Linda, con permiso Linda, Linda Ahí se quedó el personaje Esta mujer ¿Qué pasó? Chupit, chupit ¿Qué rario tú estás haciendo? Interpretación Interpretación Pues tú sabes A qué está interpretando Para mí parece Una iguana de palo Con calambre en las piernas Cayéndose de una palma Chupit, por favor Vamos, vamos No sobran Vamos a dejar de estar Sobractuando Estás bien over Pero espérate ¿Y si me gano el Oscar? ¿Tú no sabes si me gano el Oscar? ¡Ay! ¡El Oscar! Mamacito El único Oscar que te va a ganar Es el Oscar Mayer Mira Bueno, Lulizo Si no se gana el Oscar Si no se gana el Oscar Se puede ganar el Elma Ay, ¿qué es eso del Elma? Yo creía que yo lo estaba haciendo bien Creía que lo estaba haciendo bien Podemos seguir Podemos seguir al fin Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Ya lo estoy perdida, ven Se encuentran Romeo y Julieta Declarándose tu amor Menos over Oh, Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Oh, Julieta, Julieta Aquí estoy mi amada Yanicleca ¿Dónde dice aquí Yanicleca? Oh, perdón, mi fiera ¿Ah? Es que Shupi, eso no dice eso Eso no está ahí Fiera, aquí lo dice No No, mire No dice fiera Ah, verdad, no lo dice Es verdad Ok, ok Pero es verdad Tú sabes que Ay, mira, vamos a continuar Vamos a continuar esto, Shupi Vamos a continuar, ok Próxima escena A la próxima escena no va No, no, ya la ensayamos demasiado Yo creo que está sobre ensayada Sí Vamos a seguir Esta la tenemos Esta la vamos a tener Próxima escena, ok Tenemos esta escena Esta la tenemos Prevenidos y ¿Quién va ahora? Van la familia Va el papá Ok Mientras Romeo y Julieta Se declaran su amor Llega su familia Acatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Llegan sus familiares, la familia Capuleto de Julieta y la familia Montesco de Romeo. ¿Hablo? Sí, sí, te toca. ¿Y acción? Uy, qué bravo este. Julieta, Julieta Capuleto. ¡Padre! ¿Qué haces con ese puerco? No, Mauricio, espérate. No le digas puerco. Eso no dice puerco. ¿En dónde dice puerco? Ahí no dice puerco. Se paró en dos patas. No, porque está con Sammy y se me dijo un puerco. No, 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 pero... ¿Qué es eso? Sí, yo sé que tú quieres ser realista o lo que sea, Chupi, pero di tus líneas, por favor. Le da realismo. ¡Vamos de nuevo! Ok, ok. Mientras Romeo y Julieta se... ¡Vuelvan a sus posiciones! Mientras Romeo y Julieta declaran su amor. ¡Llega a sus familias! ¡Pacatá, pacatá, 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 pacatá! ¡Oye! La familia Capuleto de Julieta. ¡Vete por ahí a comer patas! Y la familia Montesco de Romeo. ¡Julieta Capuleto! ¡Padre! ¿Qué haces con ese Montesco puerco? ¿Pero por qué siguen diciendo puerco? ¡Lo saqué de ahí! ¡No dice la línea! ¡Lo saqué de ahí! ¡Montesco, no puerco! ¡Está en posiciones de nuevo! ¡Lo saqué de Sammy! ¡Está bien! ¡Vamos a hacerlo de nuevo y vamos más rápido! ¿Está bien? ¡Más rápido! ¡Dale! Esto como que lo estás sabiendo. ¡Mauricio es lo bien! Y dice, y dice... ¡Se declara Romeo y Julieta su amor y llega a su familia! Este es paso fino. ¡Julieta Capuleto! ¡Padre! ¿Qué haces al lado de un Montesco? ¡Romeo Montesco! ¿Qué haces tan cerca de ese toro fresco? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Él espeso! ¡Él espeso! ¡Tami! ¡Esto no va y tú lo sabes! Lo que pasa es que, déjame explicar, el caballo cuando vieron todos los asuntos... ¡El que empezó fuiste tú! Y por eso siguieron, no hagan esto. Por favor, digan sus líneas, por favor. ¡Ponte guapo! ¡Ponte guapo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡No te toca! ¡No te toca! ¡No toca el hablar! ¡Sipi, todavía no te toca! ¡No seas tan robo de escenas al final! ¡Falta! ¡Siempre estás robo de escenas, amado! ¡Siempre! ¡Dale! ¡Busca! ¡Empezamos de nuevo! ¡Hacemos, por favor! Y lo comenzamos desde donde estaba tu líneas. ¡Desde aquí! ¡Desde aquí! ¡Tú le dijiste y ahora te toca! ¡Ok! ¡Vete! ¡Romeo Montesco! ¿Qué haces con Fiona, Capuleto? ¡Pero qué es eso de Fiona! ¡¿Qué es eso de Fiona?! ¡Lea el libreto! ¡Eso no está aquí! ¡Eso no está ahí! ¡Es que Fiona viene después! ¡Qué pasó! ¡A mí, por favor! ¡Deja de molestar a la Fiona! ¡Digo, a Linda! ¡A Linda! ¡A Linda! ¿Ok? ¡Y tus líneas, Sammy! ¡Está bien! ¡Y solamente di tus líneas, por favor! ¡Dale! ¡Ok! ¡En ese momento, Julieta y Romeo se sorprenden! ¡Romeo Montesco, qué haces con una Capuleto! ¡Julieta y Romeo se sorprenden! ¡Eso me acuerda de mi anoche! ¡Ya, ya, ya! ¡Corte, corte, pero Shupi, por favor! ¡Eso parece, eso es! ¡Jerda! ¡Eso es ruido, por favor! ¡Eso parece! ¡No quiero ni decirlo! ¡Está bien! ¡Se me acuerda de mi anoche con dos eras! ¡No me resonábamos así! ¡Pero no está sorprendiendo! ¡Continuamos a la próxima escena! ¡Ok! ¡En esa escena dice! ¡Eso fue buena actuación! ¡Julieta y Romeo se confiesan la verdad! ¡Oh, Padre Cuernú! ¡Dente caballo! ¡Oh, perdón! ¡Digo, Padre Capuleto! ¡Confieso que amo a Romeo! ¡Aunque sea un mamalón! ¡Eso no está ahí! ¡Eso no está ahí! ¡Bueno, que le estoy dando realismo! ¡Tú sabes, para que sea más creíble! ¡Suspendan! ¡Suspendan! Tienes que decir las líneas, cómo van esas... ¡Tienes que decir tu líneas! ¡Ay, Dios mío! ¡Como está ahí! ¡No, no! ¡No! ¡Niño, que no te toca! ¡Chupi! ¡Chupi! ¡Chupi, no te toca! ¡Tú pudieses leer las acotaciones, por favor! ¡Lee las acotaciones! ¡Lee las acotaciones! ¡Lee las acotaciones! ¡Lee las acotaciones! No, confieso que yo amo a Romeo Montesco. Padre Montesco, yo amo a Julieta Capuleto. Nunca una Capuleto se casará con un Montesco mientras viva. No. Nunca un Montesco se casará con una Capuleto mientras viva. ¡Abraz! 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 ¡Fuerza me acompaña! ¡Papapa! ¡No! ¡Padre! ¡No! ¡Hijo! ¡De todo porquería! Muy bien, muy bien. ¡A mí la fuerza me acompaña! ¡Qué porquería! Mira, no te rindas, ¿oíste? No te rindas, no te rindas. Sí, pero ¿por qué no están haciendo la coreografía como tú? Porque le tienes como miedo. Son distintas las armas. ¿Por qué, Sammy, por qué te rindes? Son distintas las armas. La mía está curvada, es terrestre. Pero ¿sabes qué? Mira, de verdad que no es justo. ¿Por qué? Porque es que él tiene más armas que yo. Pero Shupi, ¿cómo es eso de que Mauricio tiene más armas que tú? Tengo una espada. Tiene una espada y dos cuernos. Entonces, encontré una espada. Hasta ahí llegaste. Ahí va. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no me lo dices en la cara? Todo esto tiene. Sí, me lo dices en la cara. No perdas ya, no perdas. No importa, no importa. Déjalo, déjalo. A que no se meten un puño, de verdad. A que no se dan, dale. A que no cogen las dragajesas y se las entierran. A que no se sacan sangre. Dale, aburrán, de verdad. A ocho años nos acaban de dar una galleta. Ah, ya, ya, ya. Que se den. Ya, ya. Que se den. Tanto front y no se tocan. Ya, mija, ya. Gracias, gracias, comadre, por tener orden en la escena. Pero vamos a continuar. Vamos a hacer otra escena, por favor. Ya esta está ensayada, entonces. Y espera que esto salga. Esto no está saliendo. Espera que esto salga. Vamos para la próxima escena. Estemos listos. Esta escena es bien importante. Y quiero que todos estemos listos. Ok. Las familias prohíben su boda y Julieta se reúne con su mejor amiga, Antonieta. Con su mejor amiga, Antonieta, con su mejor amiga, Antonieta, mera nena. Al fin te toca, vete, al fin te toca. Al fin te toca. Al fin te toca. Dios mío. Dios mío. Dios mío, chupi. Ay, ya me gasto. Oh, oh, pobre Julieta, pobre Julieta. ¿Ese es como una chuleta? Carlos, no te toca. Carlos, este es mi momento. 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 Ok, pobre Julieta. Pobre Julieta. ¿Cómo es que se llama? Julieta. Rinkerboot. Chupi, continuamos con la estén. ¿Ya? Ya, entre manos. ¿Ese es lo que me tocaba? Entonces, la amiga Antonieta, ¿qué dices a Julieta? Oh, pobre Julieta, tómate esta poción y quedará muerta. Pero ven acá porque no te la tomas tú, nena. Pero espérate, ven acá, eso es tía amiga. Yo soy actora, eso estoy escrito. Pero eso es tía amiga. Ah, eso no es tía amiga. ¿Tú me quieres matar, eh? ¿Me quieres matar? Pero ¿por qué ya me estás diciendo? Que es tía de Julieta, no tiene sentido. Que es tía que se beba la poción. Comadre, 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 lo que sucede es, mira. Es que eso no es tía amiga. Es que no es tía amiga. Yo sé que no es tía amiga, pero la chupoción, mirad esto, mirad esto que interesante. La chupoción es de embuste. Viste, y no tan solo es de embuste porque tú eres actriz y te la vas a tomar, es de embuste hasta en el texto escrito original, porque tú estás cómplice con ella. Escucha, coña, para hacerte la muerta para encontrar a tu amante. ¿Verdad que sí? Qué brutal es eso. Brutal, sí, ya entendí, ya entendí. Ay, qué bueno carácter de este que inculta a esta mujer. Ya terminé. ¿Dónde está la poción? Ok, y entonces, Julieta, en ese momento, toma la poción. Oh, la poción. Y cae muerta. Oh, amiga, gracias. Oh, se la tomó. Mi amiga, mi amiga. Ay, dolor, que me la han ganado. No, 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 no. Mía, te habéis muertes. Por fin. Ya. Ya, Dios. Ay, nena, por favor, acaba y muérete ya que no sucede. Linda, por favor. Sí, muy bien. Ya, la última pataleta. Carlos, no es real esto, esto es actuación, ¿está bien? Y en ese momento. Me toca, me toca. Posiciones. En ese momento llega el amigo de Romeo Lancer. Romeo, Julieta estiró la chanfoneta. Julieta ya dio su última pataleta. Significa que Julieta ya se fue. ¿Está muerta? Sí. ¿Ya no está? Ya no está. ¡Eso! ¿Tenemos la noche libre? No. ¿Dónde está eso? ¿Cómo es eso de Yupi? Tú eres Romeo, se supone que estés triste. ¿Cómo que Yupi? ¿Eso de Yupi? Es como alegría, como que salimos de... Chupi, lo que sucede es que la que se murió fue Julieta. Me está dañando mi parte, Carlos. Está bien, ok. Sigue el libreto. Sigue el libreto. Me lo imagino. Voy, voy. Oh, Romeo, te dije que buscaras una doñita para el jangueo. Chupi, ¿dónde rayos dice jangueo ahí? ¿Ah? ¿Dónde dice jangueo ahí? Bueno, era para darle como que más pepa a mi menteo de jangueo, porque como que le da un twist a la historia. Chupi, no le des un twist a la historia. Esto es un clásico. Por favor, dilo cómo está ahí escrito. Ok. Oh, Romeo, Romeo. ¿Qué vas a hacer con ese dedo? Daga, daga. Digo, daga. Ah, con esta. Esa. ¡No! Voy a acabar con mi vida. Ay, no. Aquí no, porque tengo la herida de apendicitis. ¿Qué más encima de la herida? ¡Oh! ¡Mua! Déjselo acá. Voy a morirme de este lado mejor. Voy a morirme de este lado mejor. ¡Mulfuena! 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 Ya, ya, ya estoy muerto. Ya estoy muerto, pues gracias. Está bien. ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! Y cuando quiera puede entrar la amiga de Julieta a decirme... Ay, chupi, para colmo, también no sabes cuándo entro, para colmo. ¡Oh, lancel, lancel, lancel! ¿Puedes decirle a Romeo que Julieta está viva? ¡Es tarde! ¡Romeo se dio para abajo el mismo! ¡Pero, espérate un momentito aquí! ¿Cómo que se dio para abajo el mismo? ¡Se mató! ¡Se acabó el año! ¡Se acabó el año! ¡Se acabó el año! ¡Esto es una cafrería porque me siguen cambiando el libreto! ¡Chupi que esto es ustedes! ¡No, pero esto es bien importante para mí! ¡Ustedes siempre, siempre me están haciendo lo mismo! ¡Mira! ¿Sabes qué, chupi? ¿Sabes que esta es la última vez que yo vengo a decir estas cosas? ¡Yo siempre vengo ante ustedes! ¡Para que me ayuden! ¡Y siempre es un vacilón! ¡Y nunca! ¡Nunca puedo hacer nada con mis crisis! ¡Cuando yo los ayudo a ustedes en todas las crisis! ¡Ya! ¡Ya! ¡Así que yo te voy a todas las crisis! ¡Yo creo que yo voy a buscarme! ¡Oh, yo creo que yo voy a buscarme! ¡Otra chupi amigos entonces! ¡Chupi que a nuestra! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Bienvenidos una vez más a su programa de análisis favorito llevando a sus hogares las opiniones más descabelladas acerca de los eventos menos importantes de esta parte del hemisferio occidental. Mi nombre es Mariano Gil, el mejor comentarista del mundo y me acompaña en esta partida de pelotudos descerebrados que los quiero como si fueran mi madrastra. Pues gracias, Mariano, por una presentación tan digna como siempre. Te agradecemos, de verdad, nosotros y a todo el público. Agradecerle a los escritores del libreto que me lo pusieron porque por mí se pueden ir a tomar por donde no les dé el sol. No, pero no lo dañes, marrano. Pues iba tan re lindo, iba tan bien, Mariano. Pues no me lo dañes ahora, ¿no? Así soy. Acostúmbrate, querido. Bueno, pues mi nombre es Chaparro Navarro. Si lo agarro, lo desgarro. Yo soy. Y en los dientes tienes arro. Uy, hombre, Mariano. Yo soy. Ya, ya, ya. Tranquilo, estamos directos. Estamos directos. Estamos directos. Compañeros, compiñeros. Yo soy alborino mandarino y lo agarro con cariño. Y por atrás eres la piño. Bueno, hoy me complace anunciar que por fin la producción se dignó a darnos una asignación que tiene que ver con lo de corte, que es lo que sabemos nosotros. Muy lindo, muy lindo. Así mismo es, Mariano. Gracias. Pues este año vamos a ser los corresponsales oficiales del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Se espera una guerra campal entre los equipos puertorriqueños, ¿no? Sí mismo es. Sí, mis voces, Pablo. La temporada pasadina. Estuvo muy rellida saludando campeones. Los vaquerinos de... Váyamonó. 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 Que de vaqueros lo único que tienen es la forma en que manejan los carros. Son unos salvajes. Pues ya empezó, pues ya empezó la víbora a botar veneno. Pues ya, párale, güey. Pues ya aquí el que mencionó la palabra guerra sos vos. Párale. Tú empezaste. Más respeto si no quieres que te pulverices esa cara de empanada espirada que tiene. Más respeto también con nuestros... Estamos directos, compañero. Calmao, calmao. Chaparro, Mariano, calmao. 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 Ya me tienes la chalupa hinchada, ¿no? Calmao. Primera vez en las noticias de deporte para comentar. ¿Ustedes van a poder apelar? ¿Van a apelar? ¿Y si no van a apelar? Mírame. ¿Van a apelar? Pues no. ¡Pero cuacina! ¡Pero cuacina! ¡Pero cuacina! ¡Pero cuacina! Fíjate, Peter, te daría la razón, Albariño. Muchas gracias, muchas gracias. Pero no te entendí ni media palabra de lo que dijiste. Sí, media, más de vano. Por favor, producción, bájenos el sueldo y contraten un traductor. ¿De dónde salió esto? No le hagas caso, Albariño. No le hagas caso. Nosotros continuaremos con el profesionalismo que nos distingue, como siempre. Así lo único que nos distingue es la falta de guita. Aquí no pagan lo suficiente para el trabajo tan sacrificado que hacemos nosotros. Pues mire, si usted tiene un mejor trabajo del mundo, no sé qué. Eso no es verdad, Albariño. Me gusta mucho mi trabajo, Caipiriño. Por supuesto. Ose, ose, ose se pega al lugar con cariño. Sí, no, por supuesto. Solo tiene que estar sentado, tiene que poner las petacas en la butaca, ¿verdad? Y, pues, ver deportes y dar su opinión. Pero tengo que hacerlo al lado de dos pelotudos, que no tienen ninguna gracia. No, hombre. Es muy fuerte cargar este programa yo solo. No, pues si no le gusta, pues mire, pues mire, pues vaya a algo que ya me tiene cargado, ya me tiene cansado, pues. ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? ¿Qué me va a traer? Le voy a traer lo que no se le ha perdido. No me imagino lo que me va a traer. Si es lo que creo, me lo puedes echar en una mano y sobre espacio todavía. Mariano, Mariano. Sobre espacio para el mate. Mariano. Para introducírtelo en el orto. Mariano. No, pero ¿qué es el orto? Explícame qué es el orto. ¿Me estás diciendo del orto? Ya hace varios días no sé lo que es el orto. Tranquilo, tranquilo. Eso más, eso más. Eres un cochino. Eres un puerco. No me voy a meter nada por ese lugar, hombre. Mariano. El cochino sos vos que no sabes dónde estaba el orto. Por lo tanto, no te lo has limpiado en aire. Mariano. Dame directo. Dame directo, por favor. Que hay pirinha. Toda bella. Por favor. Se me viejo. Vamos a empezar de eso que estamos viendo. Bueno, ahora espero que producción nos dé boletos para los partidos de baloncesto, porque en la temporada pasada me banqué de mi bolsillo, de mi propio bolsillo, todos los boletos a los que tuvimos que ir. Los boletinos los puede conseguir el presidente de la federación. Esa es buena. Sí, agarra con cariño. Pues el presidente de la federación. Dígale a alguien que se ponga pálido con estos pobres comentaristas. Pues se lo vas a tener que decir tú mismo, porque hoy precisamente tenemos de invitado, pues adelante, al presidente de la federación de baloncesto, el gran Ricardo Dalmao, un ilustre carrera como baloncelista, también es hijo de un ilustre grandísimo atleta puertorriqueño. Lo tenemos aquí, así que por favor, bienvenido adelante. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un honor estar aquí. Un honorino. Aunque nunca he escuchado su programa. Un honorino. Un honorino. No se pierde nada. No se preocupe. Bienvenido. La gente que lo ve cambia el canal. Bien. Un honorino tenerlo acá con el presidente. Pelo lindo. Divo Richard Guerre. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Por diéndole ganar con cariño. Pues gracias por estar con nosotros. De hecho, tenemos aquí a su fanático número uno. Él estaba loco porque usted llegara, porque él quería hacerle la primera pregunta. Pues adelante, güey. Aquí lo tienes. Pues dale la pregunta. Sí, mire, mi pregunta es muy sencilla. ¿Dalmau es un hombre de verdad? Sí. ¿O es que los puertorriqueños aspiran todas las S y pronuncian mal las palabras? No se dice humacao. Todo el mundo lo sabe. Se dice humacado. Claro. No se dice maricao. Se dice maricado. No se dice dalmau, ¿verdad? Digo, dalmau. Se dice dalmau, ¿verdad? Dalmau, dalmau. Ah, dalmau. Si tienes problemas, arranca para maricado y cuando llegues a maricado, dobla el carajado, hombre. Compañero. 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 Caipirinha Fodela. Presidente, tenemos otro, presidente. Disculpa, presidente. Disculpe. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Es que de verdad que nos saca un cariño. No hay problema. Una pregunta, una pregunta. Mucha gusto. He escuchado que un cantante de reggaetón, un tal Mickey Woods, podría entrar a jugar por el equipo de Quebradilla. ¿Eso es posible? Sí. ¿Y si es posible? ¿Cómo es posible? Mickey Woods fue escogido por el Quebradilla para jugar en el sorteo que se celebró hace unos meses atrás, pero no va a estar jugando. No va a estar jugando. No, pero sí fue escogido para jugar. Él sometió su nombre y sí, fue escogido. ¿Es familia de Tiger Woods? Eh, no. Ese es el nombre artístico. De Mickey Mouse. Presidente, una preguntita. ¿Cuándo comienza la temporada de balon sexto? ¿Y qué pueden esperar los celebrantinos de la temporada de balon sexto? Pregunto yo. ¿Dónde? ¿Lo entendiste? ¿Qué dijiste? Creo que sí. ¡Váganme un cariño! ¡Váganme un cariño! ¡Váganme un cariño! ¡Váganme un cariño! Voy a tratarme. ¡Váganme un cariño! Me dice, mañana comenzamos la temporada. ¿Mañana? Mañana comenzamos en Telemundo, en Punto 2. En Punto 2 comenzamos y San Germán visita a los vaqueros de Bayamón, que fue la final del año pasado. Una riña muy caliente. Después seguimos el jueves. Se va a estar jugando en Santur, se recibe. Santur se va para la casa de los Osos de Manatí, que es el equipo de Osuna. ¿Y Manatí es en el Rubén Rodríguez? Mañana es en Rubén Rodríguez. Desde las 8 de la noche vamos a estar allí. Los sábados estamos acá, los sábados estamos en Telemundo. Telemundo es la casa del BCN. Es el deporte rey de Puerto Rico, es el baloncesto superior nacional. ¡Nombre! Pues un aplauso a Ricardo Dalmado. ¡Dalmado! 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 ¡Buen parado! ¡Buen parado! Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben. Esto va a comenzar mañana. ¡Mañana! A las 8 de la noche, en punto 2, aquí en su cadena Telemundo, empieza el primer juego de la temporada, San Germán contra Bayamón, ¿no es así? Bueno, va más lento, no entiendo, no entiendo, más lento, Bayamón. Es Bayamón, hombre, es Bayamón. Es Bayamón, chico, que habla español, por Dios. Muchísimas gracias al señor presidente, un aplauso aquí a este cuate, ¿no? Y gracias a vos, Chaparro, porque con tu cara tan esperpéntica, así que nos veamos todos más lindos en comparación. ¿Sabes qué, Mariano? Ya me tienes los inflados de baloncesto bastante hinchados, ya. Ya me tienes cartos, Mariano. Mariano, Mariano, Mariano. ¿Qué me vas a reventar, güey? ¿Qué es lo que me vas a reventar? Mira que me va a reventar este hombre. Por favor, Mariano, Mariano, Chaparro. Venga acá. Un momentito, un momentito. Los problemas se resuelven en la cancha, así que aquí tienes. Vamos a ver si me... Mira, 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 pero esto no rebota, esto no rebota. ¿Cómo es que me das esto? Con esto es que van a empezar a jugar.